hola que tal este pues aqui vamos a hacer una prueba del calculo de este buffer espero espero este no me equivoque esten bien los calculos yo espero que si este bueno pues vamos a ver vamos a calcular con los datos que nos da aqui el subwoofer este vamos a agarrar 400 watts a 4 ohms este el de la potencia pico ese no lo vamos a agarrar este viene siendo como la potencia pmpo pero esa no contaria si quieren saber los watts rms tiene que ser con los 400 watts que dice aqui bueno este es el modelo del subwoofer y si lo quieren checar en internet bueno pues aqui ponemos el multimetro en corriente alterna voy a prender el foco para que se vea o asi apagado ah pues asi apagado ok voy a poner las puntas la punta roja con el rojo y el negro con el negro si ahi vamos a checar el voltaje de corriente alterna pero como esta una cancion ahorita va a variar el voltaje para que sea constante vamos a ponerle un tono de 50 hertz 50 mejor le pongo uno de 20 20 un minuto de 20 bueno voy a pausar la cancion que esta ahi estan ahi esta ahi estan los 20 hertz ahi esta no es el multimetro de 11 le voy a subir un poco mas ese es el voltaje bueno este voy a poner otro otro tono, uno de que será, de los 50 Hz que tenia, voy a poner el tono, 50 Hz, ahí y una punta, ahí, a ver, si, si, ese es el tono que nos viene, que nos viene dando, este, la corriente alterna, de 50 a 60 Hz, bueno, pues vemos en el multímetro, y ahora aquí unos calculillos que voy a hacer, si, saque esta conclusión, si, saque este, este de, bueno, la formula sería esta, es el voltaje elevado al cuadrado, sobre la impedancia, nos viene dando los watts RMS, bien, pero si despejamos, y queremos saber el voltaje, que le podemos poner al subwoofer, pues lo podemos hacer, bueno, este, ahorita lo hago, porque no tengo calculadora en mano, si, a ver, esperen, ok, bueno, este, ya encontré una calculadora por ahí, que tenia ahí guardada, bueno, en el caso de que queremos calcular los watts reales que ahorita dio el amplificador, recordemos que, que dio, dejámoslo en 32, si, 32, pero que 32, que, 32 volts, bien, esos 32 los vamos a elevar al cuadrado, si, sería, 32, por 32, 1024, ok, esto sería, 1024, bien, ahora, este, ahora lo vamos a dividir entre la carga, que son 4 ohms, ah, por un momento, bueno, son, entre 4, ese sería, el, los watts RMS, si, que le voy a poner, entre 4, nos da el resultado, de 256 watts RMS, si, bueno, pues, entonces, es sería, que, este, es sería el resultado, de la potencia real, que está entregando, ahorita, el, el amplificador con la bobina de 4 ohms, con una carga de 4 ohms, bueno, pero si queremos, este, si queremos ver, por ejemplo, aquí, quiero saber, cuánto voltaje le puedo poner máximo a este buffer, bueno, pues, ahorita, en las especificaciones anteriores, vimos, nos vamos a ir por esta formulita, si, despeje la fórmula, no sé si esté bien despejada, espero que sí, son los watts, que son 400, si, 400, por, 4 ohms, vamos a hacer primero esta cuenta, va a hacer 4, por, 400, nos va a dar 1600, ok, 1600, pero la operación contraria de elevación al cuadrado, viene siendo la raíz cuadrada, bueno entonces ahora 1600, vamos a sacar raíz cuadrada, 1600, raíz cuadrada viene siendo 40, entonces tenemos que son 40 volts, espero estar en lo correcto, bueno es lo que yo saque de conclusión, entonces este es el voltaje que podemos sacar, y como comprobamos si es cierto, bueno pues acá hay otra fórmula, como sacar el ohmiaje, bueno pues ya tenemos el voltaje, ahora va a ser voltaje sobre watts, entonces tenemos 1600, dividido entre 400 que son los watts RMS, y nos da 4, y ese sería de 4 ohms, y si vemos las especificaciones del subwoofer, efectivamente son 4 ohms, si, bueno espero que les haya gustado, si, hay este, hay esos matemáticos sabios, que me digan si si o no está bien, o a ver, si este es, este es como una embarrada nada más, vale, vale pues, cuídense y nos vemos en otro video.